Rockstar no puede parchear este truco de dinero en GTA V, así que mira el vídeo hasta el final y hazte millonario con este truco para conseguir un millón gratis. Tenemos 70% de descuento en nuestra página web criticalgta5.co, lo tienes en la descripción, esto era un antes y un después de la cuenta de un cliente, como veis, le pusimos muchísimo dinero y aquí su opinión. Así que si tú también quieres ser millonario en todas las consolas 100% seguros sin baneos, entra en nuestra página web y te ayudamos en la descripción, así que ahí lo tienes. También tienes nuestro Instagram y en la página web en la descripción, las dos cosas, síguenos en Instagram ya que te enseñamos a conseguir hasta más de 900 millones como tengo yo en esta cuenta de Playstation. Así que síguenos ya en Instagram y entra en nuestra web y serán millonario. Para empezar con este truco, solo sin ayudas, sin requisitos, para todas las consolas lo único que tenemos que hacer es venir a esta ubicación, a esta localización de GTA V que os he enseñado en el mapa. Esto es un truco fácil y rápido, ¿vale? Así que hacerlo rápido, ya que aquí pone reaparecer en última ubicación, muy importante en el menú de interacción. Haced este truco rápido porque Rockstar lo parchea muy rápido, así que date prisa. Bien, lo primero será ingresar todo el dinero que tenemos al banco, entrando al cajero que veis ahí. Una vez ya tenemos todo el dinero en el banco, vamos, abrimos el móvil, vamos a internet, vamos a Maze Bank y vamos a retirar un millón de dólares que es lo máximo que os deja y lo que tenéis que tener. Todo el mundo de vosotros puede tener un millón, si no vender algún coche o lo que sea, pero un millón tiene todo el mundo, ¿vale? Rockstar te regala un millón. Ahora lo que haremos será entrar al ATM, al banco nuevamente, vamos a ir a ingreso, le damos a ingresar el millón, pero antes de darle a que sí, vamos a hacer el bug. Este es el bug que os tiene que salir, esto es un truco rápido y fácil, pero os tiene que salir esta parte. Le damos a options, online, vamos a buscar nueva sesión, pero es importante que se buguee la pantalla. Estáis viendo la pantalla, se está bugueando, así que le damos a buscar sesión por invitación y spameamos la X súper, súper rápido. Como veis ahí, ya desconectamos el internet cuando esté en la nube, yo ya lo he desconectado y nos enviará al modo historia. Simplemente, pues eso, cuando le damos a buscar nueva sesión, rápidamente desconectamos el internet, ya sea desde ajustes de red o quitando el cable. Y ahora, pues activamos el internet y nos unimos a una sesión por invitación. Y ahora nos deberían de dar este millón de dólares gratis, como vais a ver, entrando a GTA Online, nos dan enhorabuena, ha recibido un millón como premio y artículo del juego. Pues eso gente, este es el truco, si necesitáis ayuda o cualquier cosa, ponedme aquí un comentario positivo y vuestra idea y os ayudaré a ser millonario con este truco. Adiós.